94 metros lineales de la calle Concepción en San Salvador fueron reparados por medio de un plan de bacheo ejecutado por trabajadores del fovial. En la arteria fueron aplicadas 20 toneladas de asfalto. Los conductores podrán transitar sin mayores complicaciones. Sin servicio de agua potable se encuentra la alcaldía de Santa Ana por adeudar cerca de 5 millones de dólares a ANDA desde el año 1986. Han pasado diferentes administraciones y ninguna ha tomado la responsabilidad de saldar esa deuda. Ante esta situación la alcaldesa Milena de Escalón asegura que podrían llegar a un acuerdo debido a que ANDA también tiene una deuda al utilizar terrenos que son propiedad de la municipalidad sin pagar arrendamiento. En San Miguel fue talado un centenario árbol de cedro que amenazaba con caer sobre las aulas del centro educativo del cantón El Tapalón. De acuerdo con los docentes, personas extrañas llegaron al lugar y prendieron fuego al gigante árbol. Los docentes aseguran que esa situación les obligó a tomar la decisión de talarlo. Avanzan los trabajos de ampliación de un puente en la calle que conduce al municipio de Santa Rosa, Huachipilín, en el departamento de Santa Ana. La antigua infraestructura era estrecha y complicaba el tránsito vehicular. La municipalidad tiene proyectado que la obra esté finalizada en los primeros días del mes de marzo. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.